... ...hemos aprovechado esta ocasión... ...aprovechando que todos aquellos segundos residentes volvían... ...para disfrutar con nosotros de la quinta edición de la Feria de la Tapa... ...para hacer un acto conmemorativo más simbólico... ...sobre la nueva plantación del Olmo... ...para nosotros el Olmo de la Plaza del Secha... ...ha sido siempre la simbología... ...por la cual todo el mundo conocía a Val Junquera... ...y por desgracia no, tuvimos que quitarlo y plantar un nuevo Olmo... ...pero que a su vez yo creo que nos da lugar a hablar... ...de cuáles han sido nuestras tradiciones, nuestra historia... ...sentirnos orgullosos de las mismas... ...y apostar a través de esta nueva plantación de un nuevo Olmo... ...de que Val Junquera todavía tiene mucho más que ofrecer... ...que no nos quedamos parados y que seguimos siendo... ...como a mí me gusta decir, una gran familia activa... ...y que trabaja por darse a conocer. Vamos a hacer como siempre el acto de inauguración... ...de esta quinta edición de la Feria de la Tapa... ...os animo a todos, sobre todo a que nos acompañéis... ...a lo largo de todo el fin de semana y no solo hoy por la mañana. Yo creo que esta quinta edición denota el gran esfuerzo... ...que dedicamos durante las cuatro primeras ediciones... ...es cierto que durante la primera edición teníamos un poco de incertidumbre... ...de qué es lo que iba a pasar con esta Feria de la Tapa tan novedosa... ...pero a la vez tan diferente al resto de las Ferias del Matarraña... ...nos sorprendió la gran respuesta que tanto vecinos como visitantes... ...nos dieron ese primer año y con muchísimas ganas... ...pero también con muchísimo trabajo... ...hemos conseguido llegar a esta quinta edición de la Feria de la Tapa... ...lo cual a mí me hace sentir un orgullo de ser valjunquerana... ...sentirme orgullosa de pertenecer aquí a estas tierras... ...no, estas tierras de agricultores... ...que es por lo que surgió esta idea... ...el dar a conocer ese aceite de nominación de origen de la cooperativa San Miguel... ...a través de ese aceite que muestra el gran fruto... ...y el trabajo que supone para todos los días a los valjunqueranos... ...el ir a trabajar al campo, no, ese sector primario... ...que no siempre está tan reseñado como debería estarlo. En primer lugar quiero agradecer a vuestra alcaldesa, a la corporación... ...que me habéis invitado una vez más... ...la última vez que vine, si recordáis, fue... ...cuando me eligieron pregonero de las fiestas de Bajonquera. La Diputación Provincial de Teruel... ...va a invertir este año en su presupuesto... ...el doble de lo que invertía habitualmente para reforzarlas... ...porque es un sector muy importante para toda la provincia... ...yo decía antes que además de ser punto de encuentro... ...pues aquí en la feria, en la quinta feria de las tapas... ...yo creo que la imagen que damos... ...es la imagen de nuestra gastronomía... ...el sector gastronómico en la provincia, tanto para el sector primario... ...como para el terciario, es fundamental... ...y aquí se expone un producto de primera calidad. Bueno, pues yo creo que estos eventos son cultura... ...son gastronomía, son alimentación... ...son conocernos, son volver a vernos... ...y son provincia de Teruel... ...y bueno, en esta zona, el Matarraña... ...yo creo que el Matarraña es nuestra insignia de oro... ...en la provincia de Teruel... ...es lo que nos gusta enseñar a los turolenses... ...es el ejemplo que le ponemos en otros territorios... ...a la indemnización cultural... ...pero también a la alimentación con grupos como el grupo Arcoiris... ...que da cientos de empleos en la comarca... ...es aceite, es melocotón, es jamón... ...tenemos muy buenos secaderos en el Matarraña... ...y yo creo que es poner en valor, una feria es poner en valor todo eso... ...todo eso que hacemos bien en la provincia de Teruel. Va sonando, bueno, cada vez más... ...yo, como cualquier turulense, vivo aquí... ...una comarca que me encanta... ...bajar aquí a veros y es... ...muy bonita, ¿no?, pero suena Teruel en Madrid y suena mucho... ...lo que hay que saber es... ...que cada uno estamos en una situación... ...y los que estamos en gobierno... ...tenemos nuestra obligación de transmitir lo que es Teruel... ...que esta provincia tiene en territorio... ...mucho más territorio que tiene todo el País Vasco... ...y eso es lo que transmito a mis compañeros... ...porque a veces en Teruel... ...consideramos que estamos lejos unos de otros... ...y allí solo somos una... ...y somos Teruel. Nosotros somos la comisión... ...entonces preparamos todo lo que sea tema de fiestas... ...de tapas, de todo lo que haga falta... ...lo montamos nosotros... ...sobre todo lo que hacemos es montar un bar... ...para que la gente pueda tomar cervezas... ...tapas, bocadillos, todo lo que les haga falta... ...preparamos cuatro tapas y una especial... ...vaya, preparamos una tapa de solomillo... ...preparamos champiñones... ...una de sardina... ...gambas... ...y la especial es el espedo... ...son las tripas de cordero... ...las tripas de cordero que se envuelven en una caña... ...con ajo, con perejil, sal, especias... ...y se hacen pues en la brasa... ...entonces se ponen en una caña... ...se van dando vueltas... ...y se van haciendo, es... ...aquí es muy típico... ...y es una, bueno, una etapa buenísima. Bueno, pues somos de La Peña La Plaga... ...que somos de aquí de Valfunquera... ...y estamos preparando pues gambas... ...como podéis ver aquí en el disfraz... ...gambas a la plancha... ...tenemos bichisua... ...y bocadillitos... ...saladitos... ...saladitos de longaniza y de chorizo... ...hombre, pues con mucha emoción y muchas ganas... ...por parte de todos... ...porque tras los dos años tan duros que hemos tenido de parón... ...pues hay muchas ganas de reencontrarnos... ...y de celebrar una fiesta tan bonita. ¿Cómo se os ocurrió disfrazaros a pesar del calor? Ah, bueno... ...eso casi no se puede contar... ...sí, bueno, yo qué sé... ...ha sido una idea que nos ha salido... ...y estamos aquí pasando calor... ...pero bueno, que lo hacemos a gusto y bien. A ver, te digo una cosa... ...yo nunca había estado en esta feria... ...porque por el COVID, llevo aquí viviendo dos años tan solo... ...y claro, como estaba lo del COVID... ...me habían hablado de esta feria... ...y es el primer año que estoy aquí... ...pero es impresionante... ...lo bien organizado que está todo... ...la gente, el trato... ...las tapas aparte, porque es la feria de la tapa... ...pero lo más importante... ...es el trato humano que hay en este pueblo... ...la alegría, el festejo... ...pero, es una maravilla de pueblo... ...por eso, si tenéis la oportunidad de venir... ...a la feria de la tapa... ...aquí os esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que la gastronomía es lo que nos hace diferentes, lo que nos hace ser calidad del producto de Matarraña, por ejemplo. Nosotros decimos siempre que se descubrió esta feria o se creó por potenciar el aceite de nominación de origen de la cooperativa San Miguel, pero no solo el nuestro, sino que queremos ser fruto de algo común, fruto de algo que se llama Comarca del Matarraña, fruto de algo que también se llama provincia de Teruel, el resaltar la trufa, el jamón, el aceite, es algo que nos hace sentirnos más fuertes, dar a conocer al mundo en qué trabajamos y cuáles son los productos que somos capaces de ofrecer a toda esa población. Y que mejor no, que venir a esta quinta edición de la Feria de la Tapa para no solo probar, como digo, nuestros productos, sino los de toda nuestra zona. Valjunkera va a ser otra vez reconocido por esta Feria de la Tapa, por esta quinta edición, y cómo no, agradecer ante todo el gran esfuerzo que han desempeñado las asociaciones. Es cierto que para que se celebre esta quinta edición hemos tenido que contar con ese esfuerzo y trabajo por parte de las asociaciones. Se han dedicado enormemente durante semanas a organizar también junto al Ayuntamiento este fin de semana inolvidable, y animo a todo el mundo a que no solo venga esta edición, sino que venga en ediciones posteriores. Gracias. Gracias.